Ok, ¿tienen alguna duda, comentario, algo? Antes de que iniciemos. Bueno, yo les estoy presentando la presentación, la diapositiva, pero antes de eso, este... Nada más comentarles que ya ven que están las dos tareas, la de páginas de interés y lo que es el glosario de términos. En la parte de páginas de interés, solamente a día de hoy, como les dije, yo puedo ver quién subió y quién no ha subido. Solo ha subido, no voy a decir los nombres para que no los ande quemando, pero, pues, quién sí tiene calificación ahí, son 1, 2, 3, 4. 5, 6, nada más. Entonces, aquí faltan, obviamente, 8. Sale, entonces, este... Pues bueno, digo, se los comento, ya nada más tienen esta semana para hacerlo. Y también, por cierto, vi que encontraron un trabajo de... Oye, Jota, no soy yo, no vayan a pensar. No sé quién sea, la verdad no lo conozco. Pero bueno, entonces, ya esto ya lo revisé y les vuelvo a repetir. Aquellos que todavía no hayan subido sus tres fuentes de información, por favor, lo realizan. Y lo mismo con la parte de este... El glosario de términos administrativos, ¿sí? Y bueno, desde el estudio de perfectibilidad, y si subieron... Los comentarios y todos se los voy a poner en estos días, antes de que suban el nombre y logo de la empresa. Ya, este... Yo ya los vi, no sé, no les he puesto ahí comentarios ni nada, pero... Por eso es que les aparecen, este... Nada, ¿no? Los otros no sé por qué dicen, la idea de negocio debe salir ya calificado. Y dice, sin calificar. No sé si está raro. No sé si ya lo tienen todos. Con calificación, pero no sé por qué a mí me aparece eso. Bueno. Este, y ahora sí, pasamos ya directamente a lo que es el estudio de mercado. Vamos a ver, ¿no? Entonces aquí pues tenemos una imagen de una gran ciudad con sus rascacielos. ¿Y por qué está puesta esta imagen? Porque obviamente muchos de los mercados internacionales, pues, se dan en ciudades grandes, ¿no? Pero, obviamente nosotros no vamos a... Digo, vamos a aspirar a eso tal vez, pero con los pies en la tierra y creciendo desde el inicio, ¿no? Siempre los cimientos, ¿no? Hasta llegar, pues, ya les dije hasta donde cada uno quiera directamente. Bueno. Entonces, ¿qué es un estudio de mercado? Les dije que hoy empezábamos con esto. Ya hemos hablado y dimos ya toda la parte introductoria. Hablamos de la idea de negocio. Hablamos de manera muy general de ingresos-egresos, de la factibilidad, ciertas cosas, ¿no? Ok, bueno, ahora ya vamos a entrar así ya más a detalle. Ah, bueno, y además también ya vimos la importancia de que es tener un nombre, registrarlo, un blog o un logo, cosas así, ¿no? Pero, bueno, ya vamos a entrar a esta parte que es el estudio de mercado, ¿no? Entonces, todo lo anterior que habíamos visto, pues, puede ser básicamente la formulación desde un punto de vista muy sencillo, muy escueto. Pues, es nada más crear algo, ¿no? Y, bueno, tú vas a crear lo que sea, un producto o un servicio, es siempre, siempre importante, bueno, pues, ponerle a asignarle un nombre, ¿por dónde lo voy a vender? Y, sobre todo, pues, bueno, pues, qué producto o qué servicio voy a comercializar, ¿no? Y, este, y el producto o servicio que yo comercialice, que yo desarrolle, que yo genere, que yo cree, lo que sea, pues, ese, este, va a estar basado en algo que ya les decía yo, muy importante, que se llama lo que demanda la sociedad, ¿no? Y, este, y lo que demanda la, lo que demanda la sociedad, pues, es lo que nosotros tenemos que ver lo que vamos a hacer. A ver, permíteme, dime un minuto, por favor. Gracias. 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 Ya pasó todo. Entonces, les decía que, este, pues, algo fundamental, necesario e indispensable para cualquier producto o servicio que queramos ofertar, pues, es el estudio de mercado, ¿no? Este básicamente, bueno, nos preguntan que es un estudio de mercado, pues es un trabajo donde se analiza la oferta y la demanda. Y eso es lo que veníamos viendo ya desde antes, ¿no? Y que les había comentado con la famosa ley de la oferta y la demanda. Y a ver, Wilber, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué es? Bueno, la oferta es precisamente, o sea, lo que tú ofreces, o sea, lo que tú tienes para dar. Y la demanda es, por así decirlo, las personas que están dispuestas a adquirir lo que tú ofreces. Exactamente, muy bien, Wilber. Y a ver, Kevin, dinos en qué se basa la ley de la oferta y la demanda. ¿O cómo funciona eso que nosotros llamamos ley de la oferta, no? ¿O qué es la ley de la oferta y la demanda? ¿Cómo funciona? A ver, permítame, pero. ¿Cómo funciona? Pues es de acuerdo al producto. Por ejemplo, si hay mucho de un producto, el precio es bajo porque hay suficiente. Y si la cantidad es poca, el precio es alto. Un ejemplo que le puedo dar, relacionado a biología, no se me ocurre nada, pero, por ejemplo, en los carros, carros que son comunes, como un Centra, un famoso Suru, son carros baratos o considerables baratos, pues, de acceso al público. A diferencia de otros carros que son más prestigiosos, que solo sacan 20 piezas, 50 piezas, 100 piezas, y alcanzan, este, precios mucho más altos, ya de millones. Ok, pero entonces, ¿tú crees que por el hecho de que haya 5 piezas es más caro? Y el otro se vuelve más barato por el hecho de que, pues, hay miles, ¿no?, que se producen. Ajá, es que, por decir, hay 5 piezas, como dice usted, pero hay 10 personas que quieren. O sea, hay menos, hay menos producto, pero la demanda es mayor, pues, no satisfacemos esa demanda. Ok, sí. Ok, bajo ese argumento, sí, estás bien. Si solamente lo vemos como que, ok, tengo yo 5 productos y yo tengo 50, pues, como yo tengo 5, yo lo voy a dar más caro que tú, no. Hay muchas variables que entran en juego. De manera general, la ley de la oferta y la demanda, como ya bien lo decía Kevin, funciona de esa manera, ¿no? Ok, si yo, de repente, resulta que tenemos, inundamos el mercado de aguacate, pues, el precio del aguacate se va a caer, porque la oferta es muchísima. Sí, o sea, exageramos. Ahora hay aguacate por todos lados, como cuando hay mango. Tenemos mangos por todos lados y el precio del mango está a 5 pesos, 7 pesos, ¿no? Súper barato. Ok, ¿eso por qué? Porque hay mucha oferta y menos demanda de lo que hay de oferta. No quiere decir que no haya demanda. Quiere decir que la oferta sobrepasa la demanda, ¿no? Pero si pasa lo contrario. Tenemos una demanda muy alta de mangos y resulta que, pues, ese año, imagínense que pasó un huracán, luego hubo una nevada y no sé qué. Entonces, bien poquitos mangos, pues, entonces, el precio del mango se va hasta el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, obviamente, la demanda es muchísima y la oferta es baja. Pero para el caso del ejemplo que nos daba Kevin con los autos, no funciona siempre del mismo, del misma manera. Y se los voy a explicar por qué. Porque él dio un ejemplo, ¿no? Un Sur, un Sentra, vamos a poner qué dijo, ¿no? Muy bien. Un Sentra, pues, es un auto que tiene sus cuatro ruedas, tiene sus puertas, su motor, su estructura, chasis, amortiguadores, ok, ¿no? Y les voy a poner de ejemplo un Bugatti. Me imagino que la mayoría lo conoce, o si no, pues, un Ferrari, ¿no? O sea, todo mundo conoce que es un Ferrari, al menos lo ha visto muy bien. Y entonces, del Sentra, pues, Nissan decide hacer, yo voy a hacer a lo largo de este tiempo 300 mil autos, no, un millón de autos, la cantidad de que sea, ¿no? Y de este Ferrari, vamos a hacer solamente una edición especial de 100 autos. Ok. Si lo vemos así por el simple hecho de que Nissan va a ser un millón, Ferrari va a ser 100, van a ser más caros los Ferrari que los Sentra, de Nissan, estamos completamente equivocados, ¿sí? Ok. ¿Y por qué? Y van a decir, pero es que la demanda va a ser mayor, no sé, no, no. Porque aquí entran en juego otras variables. Y a ver, este, Diego, pero Diego, los hombres siempre son más de autos, aunque obviamente hay mujeres que conocen muchísimo de autos. Diego, ¿por qué crees que un Ferrari vale más que un Sentra? Y no, y no, obviamente, sin tomar en cuenta el número de autos producidos. Gracias. 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 Sí, sí, dije, se entra. Gracias. Ok, muy bien, Diego. Y viste varios puntos que son claves, que son básicos y esenciales, ¿no? Del precio, la diferencia de precio entre un Sentra y un Ferrari. Si Nissan decidiera hacer, voy a hacer solamente 100 Sentras porque quiero competir con Ferrari. O sea, y pone a la venta 100 Sentras únicas y exclusivamente, jamás de la vida alguien le iba a comprar un Sentra al precio que tiene un Ferrari, ¿no? O sea, ahí se iba a quedar con sus 100 autos, pero yo también, es más, hago yo 20 para que sea más exclusivo todavía, ¿no? Pues se va a quedar con sus 20 porque nadie se los va a comprar si le pone el precio que tiene un Ferrari. Y por eso decía que, sin tomar en cuenta eso, Diego dijo muy claro. Y el primero es la calidad. No es lo mismo la calidad que tiene un Ferrari a la calidad que tiene un Sentra. Los Ferraris se elaboran a mano, ¿sí? Y cuando digo a mano, es el ensamblado de los motores, es a mano, se van poniendo todas las piezas. Hay una persona incluso que avala, o sea, si tu coche salió defectuoso, esa persona ahí firmó que él verificó, rectificó y se cercioró que ese automóvil está bien armado, tanto la parte del motor, y a veces una persona firma por el motor y otra persona firma por el resto del auto. Entonces, lo primero, lo primero es la calidad. Y obviamente la diferencia de calidad entre un Ferrari y un Sentra es grandísima, ¿no? Bueno, digo, para que lo pudieran ustedes ver, tendrían que subirse a un Sentra, subirse a un Ferrari, pero simplemente lo pueden ver, ¿no? Vean la diferencia entre, digo, si alguien tuvo un bochito y se sube ahora a cualquier otro, ¿no? O sea, hay una diferencia, pero no porque el bocho fuera malo, sino simplemente se dejó de producir hace unos 20 años, 30 años, no, 20 y tantos años. Este, y bueno, ahorita cada vez tiene mejor calidad, pero bueno, esa es una solamente, y eso no significa que va a costar exageradamente mucho más un Ferrari, ¿no? Segundo, y muy bien lo dijo, pues el motor, obviamente el motor de un Sentra, si lo quieres correr mucho, pues igual te llega a 220 kilómetros por hora, pero no va a pasar de ahí, tal vez, porque el auto no está preparado para eso. El motor de un Ferrari, pues mínimo va a correr a 280, puede ser que hasta 300 kilómetros por hora, ¿no? Entonces son muy, muy, muy diferentes. Y de ahí viene otro que es, no es solo las marcas, porque sí lo dijiste, ¿no? La marca con tal el nombre, sino también el estatus que te va a dar. O sea, si yo manejo un Sentra, pues, pues que bueno que tengo un auto y tengo mi Sentra y feliz de la vida, pero soy una persona normal, común y corriente dentro de una sociedad, así. A diferencia, si yo me compro un Ferrari, independientemente de dónde salió el dinero, sí, pero ahora tengo un Ferrari, el estatus que adquiere esa persona por tener un Ferrari es altísimo, ¿no? Y eso también vale, ¿sí? Tal vez no para todo mundo, digo, le podrían decir a un agricultor, este, oiga, pues mire, viene un Ferrari, ¿no? Igual y qué, ¿ok? Pero en su nivel social en el que se encuentra esa persona, eso le va a dar un estatus, o sea, a todo mundo, ay, no, que no sé qué, y dejas de ser muy bueno, y, o sea, esa parte no te la va a dar jamás un Sentra, ¿sí? O sea, jamás, ay, me compré un Sentra y no sé qué, no, qué bueno, yo también, yo tengo un Jetta, ¿no? Y hasta está más bonito. Y yo tengo esto, aquello, ¿no? Yo tengo una camioneta y lo sé qué, ok. Esa es la parte, ¿no? Y eso, ese estatus, por así llamarlo, que se ganó el Ferrari, no lo adquirió en una semana, en un mes, en un año, sino a lo largo de muchos, muchos años, ¿sí? Entonces, son esas cosas que es cierto. Si Nissan hiciera un auto muy similar al Ferrari, y tiene un auto muy similar a un auto deportivo, ¿no? El GTR, este, que lo venden acá en México también, y tiene muchos años, pero tampoco, o sea, y claro, ese, ahorita un Sentra cuesta, pongámosla en promedio, porque obviamente, pues hay diferentes versiones y bla, 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 pero así nuevecito, nuevecito, cuesta alrededor de 500 mil pesos, ¿no? Medio millón de pesos, ¿no? El GTR vale dos millones de pesos. Ah, bueno, pues ya vale más, oiga, no, pues ya tiene un precio, pero un Ferrari, el más barato te vale como tres y medio, y hay Ferraris de 30 millones de pesos, ¿sale? Entonces, vean, jamás, jamás va a poder alcanzar, porque Nissan no tiene el renombre que tiene Ferrari, ¿no? Y entonces, y lo importante en un estudio de mercado, y aparte de analizar la oferta y la demanda, es ver que al final hay mercado para todo, ¿sí? Pero como se los dije en la clase de ayer, muchas veces ese mercado, o sea, ya lo dijo, hay mercado para todos, entonces, ¿por qué aquí yo no he visto ningún Ferrari? Bueno, porque aquí el poder adquisitivo, tal vez no es lo suficientemente alto como para comprar un Ferrari, pero si tú te vas a la ciudad de Puebla, ahí vas a ver unos 10, 15 Ferraris, si te vas a Monterrey, pues ni se diga, ¿sí? Si te vas a la ciudad de México, vas a ver otros tantos, Guadalajara, pero con total seguridad, ¿sí? Si ustedes se van a, digo, no, no quiero ser discriminatorio, pero no sé, algún pueblito, chiquitito, no voy a mencionar ninguno, para que nadie se ofenda, pues obviamente no lo van a ver, ¿no? Y entonces, cuando digo es que siempre hay mercado, es que la gente lo va a comprar, pero en ciertos lugares, en ciertas zonas, obviamente gente de cierto nivel adquisitivo, como se conllama, o poder adquisitivo, que puede hacer esas compras, ¿no? Y además, ¿qué quiere? Digo, hay gente que tiene mucho dinero y no es tan pretenciosa y no va a comprarse, digo, el mismo Bill Gates no tiene un Ferrari, ¿sale? Aunque tiene el dinero para comprarse, incluso hasta la fábrica, o sea, se compra todos los autos, ¿no? Pero no lo hace porque, pues bueno, para él no tiene esa importancia, ¿no? Pero, ustedes ven simplemente a Cristiano Ronaldo, ¿no? Tiene como 30 autos, o sea, una cantidad exagerada de autos, este, y, pues, ¿por qué le gustan, no? Entonces, ¿de qué hay mercado? Hay mercado, hay que buscar si ese mercado puede estar aquí. Si, por alguna razón, la empresa Ferrari decidiera poner una agencia de autos en Chiapas y aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues, sería más que un escaparate, un museo Ferrari, porque muy pocas personas lo comprarían, ¿no? Y cuando digo pocas personas, pues, serían hasta tal vez contadas con la mano, ¿no? Por el valor que tiene, este, incluso, yo he escuchado de personas, no, no, es que no debes comprarte eso, porque eso te hace más vulnerable, te expone, ahora dicen que tienes dinero, te van a secuestrar. Y puede ser cierto, ¿no? O sea, hasta, hasta eso, ¿no? Esto, mejor comprarte el centro. Y como todo el mundo tiene un centro, pues, ya, pasas desapercibido y quedas, este, pues, menos probable que sufras un atentado, ¿no? Pero vean, eso, esa mentalidad es triste y es triste porque nos hace pensar que, pues, tenemos que andar así como no, pues, andar ahí, no teniendo lo mejor, porque me van a secuestrar, ¿no? O sea, pues, bueno, ¿de qué se trata? También, ¿no? Entonces, no puedo aspirar a más. Y no quiere decir que ya lo tengo para comprarlo, pero, pues, bueno, no debería ser la manera o la forma, ¿no? Y eso es muchas veces muy utilizado, muy aplicado. Y no, y sin hablar de Ferraris, ¿no? O sea, si te compras una logo, ¿no? Ya te van a creer que eres narco y ten cuidado, ¿no? Ya no estamos hablando de un auto que vale 30 millones de pesos. Estamos hablando de un caminete que vale un millón de pesos, ¿no? Este, pero vean, ya, hasta con eso, pues, ya, al final de cuentas, ¿no? Pero, bueno, entonces, eso es, entonces, el estudio de mercado es simplemente un trabajo, un documento donde se analiza la oferta y la demanda, ¿sí? Y este documento se va a elaborar con la búsqueda sistemática de información para apoyar la toma de decisiones. Y la pregunta de aquí, ¿qué vendría? Fátima, dime, ¿qué decisiones vamos a tomar con el estudio de mercado? ¿O qué crees que podríamos tomar con el estudio de mercado? Este, como que si la idea es viable, por lo que usted comentaba, de, o sea, depende, en el caso de los carros, depende el contexto en donde tú pongas, por ejemplo, esa agencia de carros y que metas puros Ferrari y la pones en una comunidad, pues, obviamente, te capas y no vendas ninguno, pero si los pones en los estados del norte o incluso en países donde ya están más desarrollados, este, probablemente los vendas todos, o sea, eso de, de evaluar la viabilidad de, de lo que vayas a poner. Exactamente, ¿no? Es para evaluar la factibilidad, digo, es la palabra que usan los administradores, la factibilidad de tu negocio, ¿no? De que va a ser rentable, de que va a ser redituable, de que te va a generar ingresos, para eso es precisamente el estudio de mercado. Una idea puede ser excelentemente buena, pero no va a funcionar en X lugar porque las poblaciones tienen una creencia diferente por el poder adquisitivo, por muchas, muchas razones, ¿no? Este, pero no quiere decir que sea mala la idea, ¿sale? Y ahora en este mundo tan globalizado, pues, bueno, nos da la oportunidad de que nuestro mercado sea, pues, muy amplio, ¿no? Si queremos, podemos decir, podemos tener un mercado mundial, este, pero, pues, bueno, al final te abre las fronteras, las puertas, no solamente puedes vender acá en México, sino en otros lugares, pero sí es muy importante definir entonces, ¿no? Y el estudio de mercado, por obvias razones, considera y toma en cuenta, pues, lo que veíamos anteriormente, que era el cliente objetivo, o cuál es tu objetivo, este, hacia dónde lo, hacia quién quieres que lo vaya a comprar, dónde lo vas a vender, ¿sí? analiza también, obviamente, la competencia, bueno, quién ya lo vende, o vende algo similar a lo que yo estoy creando, desarrollando, qué precios tiene, precisamente, este, si yo quiero empezar, es más, imagínense, Enzo Ferrari, no, pues, voy a poner mi agencia, porque yo ya diseñé un nuevo motor, y le voy a poner un costo de un millón de dólares, ¿no? Nadie, pero nadie, se lo va a comprar, porque apenas está empezando, a día de hoy, Ferrari puede darse el lujo de decir, acabo de crear este auto, solo hice tres autos, edición limitada, y cuesta cada uno un millón y medio de dólares, y se venden, ¿ok? Pero vean, lo que les dije hace rato, desde un inicio, no podemos empezar poniendo precios estratosféricos, porque la, o sea, porque hay gente que dice, bueno, pues, tal vez si lo compre, pero cuando ve que la diferencia es tan grande, bueno, pues, este vuela seguramente, ¿no? O se teletransporta, porque de otra manera no entiendo la razón, o tiene un super estatus que no lo sé, no lo conozco, este, y entonces, bueno, mientras no se logre tener eso, y además ese estatus no se logra de la noche a la mañana, son muchos años que se necesitan, este, para hacerlo, ustedes, y vamos a dejar los Ferrari, los autos, vamos a irnos a cosas más reales, más tangibles, más palpables para nosotros, los mexicanos, y nos vamos a los pantalones, ¿no? Digo, ya sé que no tiene nada que ver con biología, pero estamos hablando de ejemplos diferentes, y ahora, pues yo, todo mundo conoce los Levi's, ¿sí? Y a mí me gusta comprar mis pantalones Levi's, y no sé qué, pero últimamente los Levi's han estado subiendo, pues, más que el dólar, y ¿por qué más que el dólar? O sea, porque cada vez valen mucho más, ¿no? O sea, el dólar no ha subido tanto, pero yo antes compraba Levi's en 400, 500, y resulta que la última vez que fui, pues, estaban en 1,200 pesos, ¿no? Y es el mismo pantalón, o sea, ni siquiera dices, bueno, pues, ¿qué cambió? ¿Qué le agregaron? ¿Tiene nuevos remaches? ¿O qué? No, es exactamente el mismo pantalón, pero la marca Levi's, pues, como dice, pues, tiene ya más de un siglo de haber estado produciendo pantalones, ¿no? Y al ladito, o sea, donde venden Levi's, también te venden otra marca, por ejemplo, la marca Lee, ¿sí? Este, y entonces, cuando comparas y dices, pues, este pantalón es de mezclilla, este también es de mezclilla, este vale 1,200, y este vale 400 pesos, ¿no? Y al ladito, hay otra marca, denim, no que sea, y te cuesta 250 pesos, ¿no? Y los tres son pantalones de mezclilla, los tres son de color azul marino, o la famosa color azul mezclilla, y entonces, ¿por qué cada uno tiene valores completamente diferentes, ¿no? Y ahí es precisamente, el pantalón X jamás va a poder ponerle, o sea, le va a poder poner el precio que quiera, ¿no? Pero jamás lo va a poder vender si quiere competir con Levi's, porque no tiene ese renombre, simplemente, ¿sí? Y porque además, bueno, pues, digo, Levi's haga, tener ese renombre por la durabilidad, por muchas cosas, Y hasta por el famoso estatus, ¿no? Entonces, me acuerdo que un cubano, hace unos años, ya ya tiene como unos 15 años, 20 años, me decía, ahorita ya no sé, pero me decía que si ustedes llevaban a Cuba tres, cuatro pantalones Levi's, ¿sí? Podían vivir dos meses, fácilmente, o sea, ustedes llegaban, le daban un pantalón, que no se cae, yo traigo un pantalón Levi's, y ok, pues yo te lo cambio, y te doy alojamiento, alimento, durante un mes, ¿no? Y por ir, vean, por un simple pantalón Levi's, puedes decir, ¿pero cómo? Porque al final, en que cuentas, en Cuba, pues, digo, hubo en su momento, cuando, no sé, liberó, independizó, lo que quieran, como quieran llamarle, cuando no fue la revolución cubana, y después ya no, o sea, se volvieron prácticamente imposibles de comprar, ¿sale? Y entonces, la gente, pues, con el hecho, o sea, yo quiero tener un pantalón Levi's, pues, ok, dámelo, y yo te voy a tener en mi casa, y tú vas a poder vivir y comer, o sea, tienes alojamiento, tienes comida, este, pues, todos los servicios que te pueda ofrecer, claro está, lo mismo que la comida, no van a comer caviar todos los días, claro, ni ningún día, lo aseguro, este, pero bueno, ¿no? Esas eran, ¿y por qué? Porque ese pantalón le iba a dar un estatus a esa persona, básicamente, ¿no? No era otra cosa, ¿no? Y entonces, a veces también tiene mucho que ver estas cosas, ¿no? En cuestiones de, pero les digo, eso con el tiempo se gana, cuando queremos una empresa, una fábrica, otro, pues, no va a tener ese estatus, pero, pues, sí vamos a poder competir, entonces, tenemos muy importante que conocer el precio que está ofertándolo la competencia, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, no creo que estemos, tal vez podemos ser los únicos en el lugar, ¿sí? Pero no los únicos en todo el mundo, eso sería muy complicado, a menos, yo digo, siempre he pensado que aquella persona que, ustedes vieron la película de Volver al Futuro, dos, y tenía una patineta, este, que le evitaba, ¿no? Entonces, digo, desde niño, y siempre por fantasía, lo que ustedes quieran, pues, bueno, quien diseñó una patineta, un sistema antigravedad, porque, pues, eso es básicamente, este, pues, se va a hacer millonario, ¿no? Ahí sí, para que vean, apenas empezó, y le puede poner el precio que se le ocurra, está como los famosos viajes a la estratosfera, pues, duras diez, miserables minutitos, y te cobran un millón de dólares, y van a decir ustedes, pero, pues, ¿de dónde quedó el estatus? No, claro, te va a dar un estatus, si fui el primero, fui de los primeros en ir, ¿no? Pero, a la larga, se van a dar cuenta, que, digo, y a ustedes les tocará verlo mejor, pues, tal vez, será como un vuelo aéreo, ¿no? Hace mucho tiempo, los vuelos aéreos eran muy baratos, después se volvieron muy caros, y bueno, ya entraron las compañías de bajo costo, como Volaris, este, aerobús, que parecía un, un urbano, o sea, ni siquiera, en un momento, ni siquiera te asignaba asientos, tú corrías, así decían, pues, pásenle, y bueno, todo el mundo corría, se subía al avión, y ganaba el lugar que, que quería, ¿no? A día de hoy, bueno, pues, ya, ya te asignan asiento, ¿no? Pero anteriormente no, era un relajo, la verdad. Y para muchas personas, pues, es complicado, este, comprarse un boleto de avión, ¿no? Yo les podía preguntar, no lo voy a hacer, pero tú decías, bueno, ¿quién ha volado en avión? Y luego, ¿quién lo ha hecho más de tres veces? ¿Sí? Porque, esa es, hay un gran, una gran diferencia, entre alguien que ha volado una vez, y alguien que ha volado tres veces, ¿no? O sea, tal vez ahorraste todo lo que pudiste, y lograste viajar a el lugar que sea, no, no soy de México, que es lo más barato, y ya, o sea, cumpliste tu sueño de haber volado, y ya, qué feliz y contento, ¿no? Pero, ¿quién lo ha hecho más allá de tres veces, o más allá de diez veces, ¿no? Que, que haya volado en un avión, entonces, ya, y eso simplemente, te da un poder adquisitivo diferente. Y muchas veces, anteriormente, ¿y por qué les comento esto? Porque esto viene mucho en lo que es la parte de este estudio de mercado, que son las encuestas, ¿no? Anteriormente, en las encuestas, para saber el nivel adquisitivo, y saber, más o menos cómo eras, te preguntaban, ¿cuántos focos hay en tu casa? Esa era una pregunta, obligada, de una encuesta, para saber, el nivel económico, en el que tú te encontrabas. O, había otra. Este, ¿tu casa tiene piso de cemento? O sea, eran las típicas, ¿no? Oh, tiene piso de, ah, ya llegó, pero no, pero no, Bueno, está bien, este, les digo, eran las, las preguntas básicas, típicas, para conocer el nivel económico de las personas, ¿no? Este, actualmente ya casi no, no se usa, ¿no? Ya, y les digo, hay otras, pues esas desde el avión, ¿cuántas veces han ido? Pues con esa también te puedes dar cuenta. A mí me tocó una vez, una encuesta que me hicieron así en la calle, digo, para, precisamente para nuevos productos y todo otro, y primero te preguntan del producto, bla, 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 y luego, pues básicamente la encuesta, ¿no? Para saber en qué nivel económico están las personas que te están contestando eso. Obviamente, bueno, tu edad, tu sexo, todo eso, pues ya, ya lo tienen, pero bueno, pues es importante también saber, ¿no? O sea, ¿quién va a adquirir mi producto? ¿Lo va a adquirir tal vez una persona de escaso, o de bajo recurso económico, o una persona, tal vez el que opinó y que te dijo que tu producto estaba súper caro, es alguien que ni siquiera tiene para, pues para comprarse algo incluso de marca, de peor calidad, ¿no? Entonces, con eso también te sirve para descartar, o sea, esto no los tomas en cuenta porque no aportan nada, ¿no? Y la pregunta era si tenía teléfono celular, ¿no? A día de hoy eso, digo, en ese momento yo no tenía, ¿sale? Por ahí del 2002, si no mal recuerdo. Entonces, pocas personas tenían. A día de hoy preguntarle, o sea, ¿tienes teléfono celular? Pues no significa nada, o sea, ¿qué te va a decir? Pues el, es más, ya más del 100%, y la otra te va a decir, ¿por qué más del 100% de los mexicanos tienen teléfonos celulares? Y se va a decir, pues eso es que solo hay un 100%, ¿sí? Pero resulta que ya hay más líneas que mexicanos. Habemos 127 millones de mexicanos y hay como 135 millones de líneas telefónicas. Eso significa que hay gente que tiene más de una, ¿sale? Eso es muy, y es altamente probable, ¿no? Los ejecutivos ya van a tener dos, tres teléfonos, que el de la empresa, que este de acá, y el personal, ¿no? Entonces, también eso al final de cuentas nos habla precisamente, y lo tenemos que sacar en lo que es el estudio de mercado, ¿no? Muy bien. Pues vámonos a ver cuáles son los objetivos y las generalidades del estudio de mercado. Bueno, pues los objetivos principales, esto, les repito, esto lo he tomado de diferentes documentos, hay partes que vienen del libro que les compartí, de Urbina Baca, hay partes que tomo de algunos documentos, hay partes que tomo de, de otros escritos, de páginas de internet, ahora hay un ratito por acá, pero ese no es mi dato, este, y hay, hay diferentes, ¿no? Este, diferentes documentos, diferente información, entonces, bueno, nada más les comento eso, ¿sale? ¿Cuáles son estos objetivos? Bueno, pues primero ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio, el que ofrece los productos existentes, o los servicios existentes en el mercado, ¿sí? ¿Por qué creen que triunfó Uber? A ver, aquí no le he preguntado, ahorita, Andrea, Citlaly, pero, digo, ya sé que aquí no hay, pero ¿por qué creen que triunfó? Me refiero a Uber, el de Uber. Yo, este, yo sinceramente creo que fue porque, una, había con un poquito más de seguridad, porque ya sabes con qué persona te vas a ir, qué persona te va a recoger, y, pues, la ubicación. También, porque a veces era, bueno, yo, yo supongo que a veces es difícil conseguir un taxi, que, o, bueno, también, yo digo que más que eso la seguridad, ¿no? Porque también conoces al chofer que te va a llevar. Exactamente, Andrea, y tienes mucha razón, lo primero, Uber ha triunfado, digo, a nivel mundial, es cierto, vuelvo a repetir, acá en Tuxtla todavía no hay Uber, Uber, Uber sí hay, pero no estamos hablando, estamos hablando del otro Uber, el taxi, ha triunfado por la seguridad, sí, te da mucho más seguridad el hecho de que, ah, pues voy a ir con fulanito, ve su cara y todo, y listo, ¿no? Y ya sabes, ¿por qué? Porque en muchos casos hay una gran cantidad de taxis piratas, y sobre todo ha habido una cantidad muy alta de, este, delincuencia, ¿no? a bordo de los taxis, te pueden asaltar, si bien te va, si no te matan, este, te golpean, te secuestran, bueno, pues infinidad de cosas, ¿no? Entonces, este, el primero, el primero, primero es la seguridad, pero también hay otro factor muy importante, muy importante, por el hecho de que Uber haya triunfado, y es la amabilidad, y eso yo lo he visto, ¿no? He preguntado, por ejemplo, ¿por qué los taxistas no son tan amables? O sea, ah, no, ¿no? Y a mí lo que me han dicho es, pues mira, imagínate manejar en una ciudad durante 10 horas al día, este, y que, este, pues haya congestionamiento vial, que uno ya se te atravesó, que pasa otro auto aquí, y ya casi casi te recordó a tu mamacita, y cosas así, ¿no? Y eso es del diario, obviamente, ¿no? Este, entonces llegó un momento, pues el, el taxista, pues ya está así medio enfadado y todo, ¿no? Ok, pero yo a veces digo, bueno, pero a mí me ha tocado el taxista cuando empezó, cuando empezó su viaje, entonces, pues, ¿dónde está? Y sí me han tocado taxistas muy agradables, este, obviamente muy amables, pero, pero es eso, ¿no? Esa fue la segunda razón por la que Uber ha triunfado, o es la segunda razón, por la que te ha triunfado, la amabilidad que tiene hacia las personas, ah, generalmente, alguien que toma un taxi, pues, ¿sabes manejar? Sí, ah, bueno, pues está en el taxi, y listo, ¿no? Y jamás, jamás le dieron una capacitación de cómo ser un buen, este, un buen taxista, ¿sí? Más allá de saber manejar, claro, ¿sí? Este, saber manejar es fundamental, esencial, creo que es de lo básico, pero no es lo único, ni lo exclusivo, ¿no? es muy importante también el trato, el trato, la cordialidad que tengan hacia los pasajeros, ¿no? Y entonces, ninguna, este, digo, actualmente ya algunas federaciones de taxistas y todo, pues, ya como que les dan una capacitación ahí a sus choferes y todo, ¿no? Pero anteriormente no, o sea, entonces si la persona era buena y amable, pues, ya la era, pero si la persona era, este, estricta, regañona, o como quieran, o sea, bueno, jona, por lo que sea, pues, pues así era, y ya no había de otra manera, ¿no? Entonces, este, creo que esas son precisamente, Y entonces, y yo también les preguntaría, le preguntaría aquí a, a Daniel, hay taxis en todo el mundo, ¿no? En todo el planeta, en todos lugares. ¿Tú pensarías que había un nicho de mercado para más taxistas? Daniel? No, no creo. A ver, es que no te escuché, perdón. No, no creería que hubiera. Ahora no se escucha lo que dices, o yo no lo escucho. Ahí está bien. Sí, como que está muy cortado. Bueno, le vamos a dejar que hable Diego, a ver, Diego levantó la mano, adelante. Ya tiene rato, fue la hija. Sí. 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 No. Sí. No. 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 Ok, perfecto, ¿no? Sí, y bueno, tal vez si tú veías, pues hay suficientes taxis y todo en un principio y dices, bueno, pues no hay oportunidad, ¿no? ¿Para qué voy a crear? Pero a alguien se le ocurrió crear una aplicación y no para su comunidad, ¿no? No voy a crear una aplicación para acá, para esta ciudad, porque la verdad es que no son amables los taxistas. Eso pasa en todos lados, ¿eh? He tomado taxis en muchos lugares y hay taxistas muy buenos, por cierto, y además aquí también me han tocado taxistas excelentes, o sea, que te tratan muy amables, son muy cordiales, que incluso si te ven ellos y te empiezan a hacer plática y si tú les sigues la plática, te platican de muchas cosas y también se dan cuenta que si no quieres platicar, simplemente se callan y siguen su viaje. Pero también han tocado taxistas que ponen su música que a ellos les gusta y la verdad a mí no me gusta o no les gustan a los demás, pero a ellos no les importa, ¿no? Ellos van en su auto y voy a poner mi música así, que huele feo, que está completamente sucio y que maneja zigzagueando por acá y por allá y llegas todo mareado. Eso también me ha tocado, ¿no? Y eso hay en dos lados. Entonces, pensando así, bueno, yo creo que ya está cubierto y sí es cierto, ¿no? Y a veces hasta llegas a aceptar, pues es que así es, o sea, es lo que dices, no, o sea, así es. Pero esas personas crearon precisamente, digo, y ahora hay Didi, Uber, Cabify y demás, este, y no son tan, digo, si ustedes van a la ciudad de Mérida, vayan a la ciudad de México, este, pueden pedir su Uber, ¿no? Y tampoco es que tengamos que ir a Estados Unidos, tengamos que ir a Europa, ya hay en varias ciudades de México estos servicios, ¿no? Y entonces, esto es súper práctico porque tú simplemente, claro, necesitas descargar la aplicación, necesitas tener, este, un celular, probablemente hay que hacer aplicaciones y tener internet, ¿no? Pero bueno, casi todos a día de hoy lo tienen, con una recarguita hasta de 10 pesos lo puedes tener. Y entonces, pues simplemente, ah, quiero un taxi de tal a tal lugar, punto A, punto B, generalmente el punto A, pues es casi donde estás, te dice ahí donde estás, sí, listo, y te vas, punto B, y te dice ya cuánto te va a costar y todo, ¿no? Entonces tú lo ves y dices, bueno, pues, pues está bien, o, ahorita te doy la palabra, Guillermo, este, o, o no, ¿no? Y ya decides, si lo aceptas, pues le picas que sí, ya te dice quién te va, la persona que va a ir por ti, qué tiempo va a tardar en llegar, este, dónde exactamente te vas a ver con la persona, listo, lo recibes, ah, que es el Uber, listo, te subes, y esa persona hasta te ofrece tu botellita de agua, que está bien el aire acondicionado, le subo, le bajo, quiere música, no quiere música, no quiere música, me callo, no me callo, o sea, esas cosas que generalmente nosotros no vemos en un taxi común y corriente y que marcan la diferencia, ¿no? O sea, hacen que la persona, y él, y es, y quien vaya a ofrecer servicios, y este es básicamente el secreto para quien va a ofrecer servicios, no productos, porque productos, ese se vende como tal, no el producto, pero quien ofrece servicios es el secreto de tener éxito, digo, hay muchos secretos, pero el secreto, principal de tener éxito, éxito es el trato hacia la otra persona, ¿no? Y como dicen muchos autores, hacerlo sentir especial, a tu cliente hacerlo sentir especial, y no solo va a regresar, sino también te va a llevar, o sea, te va a recomendar, ¿no? Y eso muchas veces, ¿no? O sea, nosotros estamos enfocados en lo nuestro, ok, yo te voy a llevar a un tour, y listo, mira, ven para acá, y no, ya vi que se cansó, pero, ah, yo soy el biólogo, ¿para qué quiso venir? No, a ver, ahora, a ver, sigue caminando, y este, oye, que ya no puedo, ¿no? No, no, aquí nos falta una hora y todavía no llegamos, ¿no? O sea, a nadie más no te va a recomendar, claro está, ¿no? O sea, porque para empezar, eres un insensible con la persona, igual, si te mueres de un paro cardíaco, o después de media hora, de que ya no aguanta, este, digo, ya sé que no va a pasar, pero si a esa persona tú la haces sentir lo más especial, ¿no? O sea, no, si te ofrece algo, no sé qué, a ver, te ayudo con esto, necesitas algo, este, digo, eso también uno lo tiene, haga que aprender, no, no, no se nace, yo soy súper descortés desde ese punto de vista, y tal, yo no funcionaría ahí, porque no tengo, o sea, digo, no, 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 no es que no me hagan educarme, todo el mundo nos educan a ser cordiales y todo, que lo quieras aprender es una cosa diferente, ¿no? Pero bueno, a ver, este Guillermo. Buenas tardes, una pregunta, ¿aparece mi botón de la manito, de la manita levantada? Sí, por eso te digo la, sí, claro. ¿Ya no, ya no aparece? No, este, sigue apareciendo, generalmente MIP lo que hace es que una vez que hablas, como 10 segundos lo desaparece, pero sigue apareciendo. No se detecta, no me aparece a mí el botón, pero bueno, no importa, si sigue arriba, una disculpa. Lo que quería comentar era sobre esto de, bueno, me vino a la memoria lo que nos había comentado con los estudios de prefactibilidad en cuanto a visitar a la competencia, y eso es bastante importante porque así podemos saber qué hacer y qué no hacer, como, por ejemplo, si vemos que el servicio que da la competencia es muy decadente, pero su producto es de buena calidad o, bueno, el servicio es el único, pues ahí podemos tomar la ventaja, ¿no? O sea, podemos dar el mismo servicio, pero con mejor, este, con mejor trato, y eso es lo que pasa con los taxis, ¿no? Ya está, hay muchos taxistas, pero el trato es algo que sí está un poquito decadente. Entonces, esto de visitar a la competencia para ver los puntos buenos y los puntos malos, se puede aprovechar aquí, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Siempre, siempre hay algo que se conoce como áreas de oportunidad, ¿sale? Anteriormente se le llamaban debilidades o problemas, y bueno, se cambió la, digo, ya en algunos años se cambia esa palabra por áreas de oportunidad, ¿sí? O sea, ok, ¿qué es lo que está mal? Ah, esto, pues entonces, ese problema cambia tu forma de pensar, y no es un problema, es un área de oportunidad, donde tú puedes mejorar, ¿sí? Es esa oportunidad que tienes para ser mejor, para ofrecer el mejor servicio, para ofrecer un mejor producto, este, como quieran verlo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Este, pero también tiene su razón de ser, vuelvo a repetir, o sea, los taxistas, pues nadie les capacitó. Mucha gente llega, o se vuelve taxista por necesidad, y esa es otra realidad también. Bien, digo, yo he conocido, y ahí sí, para que vean, una vez conocí un biólogo, que estaba yo en La Paz, y este, pedí un taxi, ¿no? Y me subí, y así, platicador el chavo, ¿no? ¿Y qué es por acá? No, pues este, vine a un congreso de biología, de zoología, le dije. Y, y se voltea y me ve así, ¿no? Como, órale, este, ¿es usted biólogo? Sí, soy biólogo marino, no sé qué. Ah, yo también soy biólogo, ¿no? Y, y, y mi pregunta, obviamente, pues iba, ¿y qué haces manejando un taxi, no? Obviamente, pues tampoco hay que ser tan gachos. Dice, no, sí, mira, ya está bien interesante, ¿no? Y me puse a platicar con él, y, 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 y yo no tuve que decirle al chavo, ¿qué haces manejando él, no? El final me platicó, ¿no? Pues que obviamente había tenido necesidad, buscó trabajo, no había encontrado, y, pues, bueno, pues, ah, que no quieres bajar un taxi, que era lo que había, empezó a manejar, y después ya le gustó, le agradó, y, pues, que le ha permitido conocer muchas personas, y eso, ¿no? Y, 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 y yo siempre he dicho que, este, lo mejor, lo mejor es hacer lo que te gusta, ¿no? Es cierto, a veces quieres algo, la vida no te pone tan fácil las cosas, este, y hay otra cosa, que también te gusta, bueno, pues, adelante, ¿no? O sea, no, por eso vas a cambiar, ¿no? Y yo, y un ejemplo que siempre he tenido con mis alumnos, y aquellos que les he dado sanografía, biología pesquera, digo, y este ya es un, es nada más, este, así como que un, no, un consejo, básicamente, es que hagan aquello que, que, que realmente les gusta, que les apasiona, y no pierdan el tiempo en aquello que no les gusta, ¿no? O sea, es que mi papá me dijo que si no tengo un título, pero, pero, ¿tú te vas a dedicar a eso, no? Pues, solo estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Y, bueno, pues, está bien, si te siguen apoyando y todo, pues, y lo quieres hacer, adelante, ¿no? Pero si de verdad no lo quieren hacer, solo pierden el tiempo, y se los voy a decir, con este ejemplo, que, que yo, que yo tengo, ¿no? Y que, que he vivido. Por alguna razón, pues, bueno, pues, a mí siempre me ha gustado leer y todo, por acá, por allá, y eso, pues, muchos lo toman como estudiar, ¿no? Es que es muy estudioso, y bla, bla, y no sé qué, ¿no? Bueno. En cambio, mi hermano, este, el que sigue de mí, somos tres hermanos, el que sigue de mí, pues, él, la verdad, no le gusta, o sea, es, le gusta más el relajo, le gusta otras cosas, y no es de estudiar, él es más de, de habilidades, así, pero manuales, o de hacer, y cosas, ¿no? Y entonces, casi no quería estudiar la secundaria, así que ahora sí que llevan que los papás se obligan, no, no, pues, tienes que estudiar, no sé qué, no vas a hacer un bueno para nada, y bla, 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 bueno, pues, ya estudió. Le llega la prepa, y otra vez, entra la prepa, pero no pasó de primer semestre, o sea, así de plano, ¿no? Ya cuando llegó el bachillerato, ahí de ahí sí ya no pasó, ¿no? Entonces, mi papá le digo, pues, está bien, o sea, tampoco vas a ser a la fuerza, este, y, y, y algo que tienen mis padres, que no comparan hijos con hijos, ¿no? O sea, pues, tu hermano ya está estudiando, y, pues, bueno, y eso está bien, pero tú, ¿qué quieres hacer? Porque no te vas a quedar aquí sin hacer nada, ¿no? Y entonces, mi hermano se decidió y dijo, pues, voy a estudiar mecánica, le gustaban los autos, hablando de autos, precisamente, y estudió mecánica. Tomó sus cursos, creo que tres años y todo, y entró precisamente a trabajar en un taller mecánico, pero si algo tiene mi hermano es que no le gusta para nada ensuciarse, o sea, y tú dices, un mecánico que no se ensucie, pues, no es compatible, ¿no? Entonces, él, eso es, o sea, si yo soy medio pulcro, él es doblemente limpio, pulcro, así, bien vestido y todo, ¿no? Entonces, pues, pero tenía mucho, o sea, pero sabía de autos y le gustaba, pues, ¿qué hizo? Volverse chofer. Y, no les miento, pero, él tiene un carácter también, nada que ver con el mío, este, muy fuerte su carácter, y entonces, él estuvo en Oaxaca por muchas agencias de autos, de automóviles, camiones, empezó manejando microbuses y después se volvió a manejar autobuses, y conoce todo el país, y llegó un momento, ahorita no, porque ya, ahorita ya cambió, pero llegó un momento en el que él ganaba más dinero, teniendo su prepa así, porque él no perdió el tiempo, se puso a hacer lo que quería, después trabajó, y si había un automóvil, un autobús, perdón, que había que estrenar y que la empresa lo compró, al que le daban el auto era mi hermano, o sea, ten, ese es el auto, porque además, no, mi hermano también es de complexión delgada, o sea, no es un chofer gordo que se sienta y que se desparrama por aquí y todo, no, sino, además hace ejercicio y todo, se cuida, les digo que se cuida mucho más que yo, este, se viste bien, y entonces, él era, y ganaba más que yo, o sea, yo teniendo maestría, incluso teniendo doctorado, él ganaba más que yo, ahorita no, ahorita ganó más que él, claro está, pero, pero vean, a eso voy, no, o sea, y él se compró un auto antes que yo, él se compró una casa antes que yo, ¿sí?, y siendo simplemente chofer de autobús, ¿no?, y él conoce todo el país como la palma de su mano, incluso ha ido a Guatemala, ha ido a Belice, y bueno, no sé, un día me hablaba, hoy estoy durmiendo en el, este, en el Sheraton de Puerto Vallarta, ¿no?, en serio, no, pues que viene y te mando unas fotos, ¿no?, y yo estaba en trabajito ahí, este, viviendo en un cuartito y todo, no, dale, pues yo estoy estudiando, ¿no?, pero a eso voy, cada quien debe hacer lo que le gusta, no todos nacieron para ser, este, licenciados o biólogos o lo que sea, ¿no?, y, y eso, o sea, al final de cuentas, él era feliz, así, claro, que lo tuvo que dejar al final de cuentas por la familia, que la seguridad y otras cosas, ¿no?, pero bueno, pero otro ejemplo así igual, y este, obviamente, digo, si mi hermano logró comprar sus cosas antes que yo, este, obviamente, rebasó, es el esposo de mi cuñada, pero tú, mi cuñada, estudiaste, hasta la secundaria, el bachillerato no lo quiso estudiar y no sé qué, y es, desde los, él tendría, creo que 18, mi cuñada, 16 años, se juntaron, empezaron a vender tacos, y un día se le ocurrió hacer una receta secreta e hizo unos tacos, y si ustedes hace años hubieran estado por Cancún, hubieran conocido unos negocios que se llamaba el Tacotorro, ¿sí?, y había un cotorrito, este, que era su negocio, ¿no?, y de un puestecito de tacos, que es como hay muchos puestos en cualquier lugar, eso sí hay en todos lados, pueblitos, comunidades pequeñas, ciudad, lo que sea, y de ahí creció, puso dos puestos, y después se puso un negocio formal, un local, y luego puso otro, luego otro, luego puso una discoteca, luego puso un sport bar, bueno, no, para no hacer tan, el cuento tan largo, él tiene una visión empresarial muy, muy buena, o sea, y es intuitivo, es intuición, y es así, o sea, no necesito estudiar la carrera de administración, no tomó el curso de formulación y evaluación de proyectos, este, porque él pagaba a los administradores, a ver, quiero crear una discoteca, te voy a pagar, este, y me la haces y le necesito el otro mes el proyecto, ¿no?, ¿qué proyecto?, pues precisamente todo, el estudio de factibilidad, el estudio de mercado, y todo eso, ¿no?, y listo, pero ya no estaba hacerlo, ¿no?, porque ahora pagaba, porque tenía el recurso, les digo, para no hacer el cuento más largo, hay una casa de más de 8 millones de pesos, tiene 3, 4 autos, entre ellos hay un BMW, tenía un Mercedes, un Audi, si quiere, su hijo ahorita está en Estados Unidos, cuando yo ganaba, en su momento, 15 mil pesos, él pagaba 10 mil, imagínense, yo ganaba 15 mil al mes, él pagaba 10 mil de luz, porque su casa estaba completamente llena de aire acondicionado, ¿no?, y a eso es a lo que regreso otra vez, él nunca perdió el tiempo, no, dijo, voy a estudiar una licenciatura, porque no sé qué, no sé cuándo, no, no, simplemente, a ver, no, no quiero estudiar esto, me voy a dedicar a lo que me gusta, y a mí me gusta hacer negocios, y voy a empezar con la taquería, y listo, ¿no?, y al final, pues, logró tener, o sea, si dice él, quiero irme de viaje a Estados Unidos, o quiero irme de viaje a Europa, él tiene el dinero, ¿no?, para irse, y yo, ah, pues yo tengo doctorado, no tengo, pero, a diferencia de él, a mí no me gusta hacer negocios, o, no es tanto, o sea, no me apasiona, pues, ¿sí?, y entonces, yo hago lo que me gusta, y es cierto, cuando, haciendo lo que me gusta, pues, no voy a ser, este, el millonario que sé, pero, es más importante, estar bien, haciendo lo que uno quiere, a tener el dinero, ¿no?, y digo, también es bueno el dinero, pero, este, pero, es mejor hacer algo que te gusta, y si con eso consigues dinero, adelante, ¿no?, y tampoco puedes decir, no estoy muriendo de hambre a día de hoy, ¿sale?, entonces, y lo mismo podría hablar de muchos biólogos, que los ven, y andan todos, este, pues, como les dicen aquí, fachudos, o, este, o mal vestidos, pero, pues, así es también, ¿no?, y, y eso no se discute, y mucho menos se cuestiona, ¿no?, o sea, cada quien, pero, 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 si estás haciendo lo que te gusta, y la diferencia entre lo que, hay entre una persona que hace lo que le gusta, y alguien que, simplemente lo hace por necesidad, porque a veces gente también trabaja por necesidad, no lo hace porque no le gusta, es, tú lo ves, ¿no?, o sea, ah, el pobre anda y concluye, pues, otro día, voy a ir al trabajo, ¿qué trabajo?, ¿sí?, y a veces vas a ir sin problema, y llegas, y, hola, ¿cómo están?, o sea, la actitud ves de las personas, ¿no?, y, y por eso les decía, o sea, este, se van a crear sorpresa y les gustó, y eso se quieren dedicar adelante, y se van a dar cuenta que, a pesar de los tropiezos, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que se les atraviesa en el camino, o sea, sigue uno la meta, yo cuando llegué a estudiar biología marina, o sea, no me lo han preguntado, pero yo viví en un cuartito de, tres metros por dos, ¿sí?, donde había una de moscos, bueno, y al lado de un, al lado de un arroyito, y había una de moscos, o sea, la primera semana casi no me dejaron dormir, y no por eso me regresé, esa es la piedrita, ¿no?, a ver, vamos a ver si es tan bueno, para que si quiere, realmente quiere estudiar biología marina, ¿no?, y no por eso me iba a regresar, luego hacía un calor, o sea, yo soy de la ciudad de Oaxaca, y estaba en la costa, ahora me, ahora me gusta el calor, ¿no?, incluso los moscos que me piquen, mis ronchos me hacen, ya me picaron millones, o sea, ya mi cuerpo, es normal que un zancudo, si me pica, pues ya no genera una reacción tipo alérgica, ni nada, ¿por qué?, pues porque tantos ya me picaron, que es normal, como la gente de la costa, la gente de la costa simplemente se los espanta, ya ni los mata, ¿no? Y esas cosas, ¿no?, este, digo, hubo muchas cosas y todo, en mi casa tenía todas las comodidades posibles, este, si yo quería abrir al refri, ahí había de comer, si me quería poner a ver la televisión hasta las dos de la mañana, lo podía hacer sin ningún problema y no había pandemia, pero ahí no, ¿no?, o sea, donde vivía era completamente diferente, ni televisión tenía, pues menos había refri, me daban de comer a mis horas y listo, pero, pero es eso, ¿no?, nunca eso no me detuvo, ¿por qué?, pues porque mi mente estaba, no, yo quiero servir luego marino, y sí, esto tal vez no estaba en el escrito, en el guión, de qué iba a pasar, pero la satisfacción o las ganas más bien por cumplir algo, pues eran mucho mayores a todo lo que pudiera pasar, ¿no?, y al final terminé, y luego hice la maestría, doctorado, lo que sea, y estoy acá, ¿no?, y la verdad lo que hago me gusta, y cuando fui secretario académico y coordinador, aunque la verdad no estudié para eso, me adapté muy rápido y luego ya me gustaba hacerlo, ¿no?, y este, y digamos, como dicen, se me dio, ¿sí?, y ahora me llaman, tuve reunión hace ratito, precisamente por eso no empezamos la clase, ¿no?, porque me llaman para todas las reuniones y todo, este, y a veces se siente bien, ¿no?, o sea, digo, y no es orgullo, pero sí, o sea, te toman en cuenta, saben, que hiciste bien tu trabajo, este, pues, pues eso, digo, eso está bien, ¿no?, y eso también es parte de lo que uno tiene que hacer en esta sociedad, ¿no?, entonces, bueno, y estábamos todavía en el primer punto, entonces siempre, siempre lo que creemos, lo que vamos a ofrecer, ya sea producto o servicio, pues tiene que satisfacer una necesidad, ¿no?, y hay necesidades de todo tipo, no solamente alimento, vestido o, este, casa, pues también hay entretenimiento, hay diversión, hay cultura, hay educación, una gran cantidad de cosas que podemos, este, ofrecer, ¿no?, también determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios, ¿no?, si yo voy a empezar a vender, imagínense, no, pues, este, tengo una UMA y voy a producir hurones, y hay mucha gente que le gustan los hurones, pues voy a sacar un millón de hurones, ¿no?, y resulta que, pues, no se venden tanto los hurones, o sea, sí se venden, pero, pues, no, no, no es así tan exagerado, ¿no?, es más que si te piden que se los regales y todo, entonces, pues, hay que hacer eso, entonces el estudio de mercado ya me va a decir precisamente la cantidad de esos bienes, si yo quiero ofrecer un servicio, este, de fotografía también, bueno, también, ¿no?, y les decía, y me compro desde un principio una cámara que cuesta 150 mil pesos, más la lente que cuesta otra cantidad, tengo el mejor equipo, y luego resulta que la demanda no es tan alta, pues, mi deuda cada vez sigue subiendo o no baja, ¿no?, o sea, porque no puedo pagarle de más, y entonces ahí está el problema, ¿no?, entonces, este estudio me va a servir, y no quiere decir que esté mal, lo que quiere decir es que está, o sea, que esté mal el hecho de haberla comprado porque te sirve, pero fue mal planeado porque tal vez no era el momento adecuado para comprar ese equipo, ¿no?, puedes haber empezado con un equipo más barato y luego ir cambiando, y al final, bueno, ya comprar esa cámara, porque al fin, porque ya tienes los ingresos necesarios para comprarlo, ¿no?, y sobre todo, lo principal para no endeudarte al hacer la compra, la adquisición de ese material que te va a servir para tu, este, para tu trabajo, ¿no?, de eso vive un fotógrafo, ¿no?, pero, este, pero bueno, ningún fotógrafo empieza con la mejor cámara profesional del planeta desde el inicio, ¿sale? Luego, conocer cuáles son los medios que se emplean para llegar, para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios, ¿no? Bueno, si, si yo, si me ocurre, expandir mi negocio, lo que empecé a publicar en Facebook y de repente alguien de Guadalajara me está pidiendo productos y ni tengo ni idea de cómo mandársela, pues ya es un problema, ¿no? Entonces, eso también ya lo tengo que tener contemplado, yo no puedo, yo lo hice para ver si es cierto que pegaba, ¿no?, pero si ya hay alguien interesado que te va a comprar, pues no es que para ver, entonces tendrás que, si realmente quieres hacer ese negocio o comercializarlo a ese lugar, pues ya tener listo, ¿no?, cuáles van a ser las vías, cuáles son los mecanismos para hacerle llegar el producto, ¿no? Este, y como último objetivo, pues tal vez el más importante, pero por desgracia intangible, y aquí lo dije tal cual venía, ¿sí?, dar una idea al inversionista del riesgo de su producto corre al ser o no aceptado en el mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre, y van a decir ustedes, pero es que siempre pone eso del inversionista, del riesgo, cada rato lo vemos en sus diapositivas, porque a menos de que ustedes tengan, o sea, sean ricos millonarios y tengan mucho dinero, este, pues va a ser difícil que puedan hacer un gran negocio, este, o bueno, que requiera una cantidad suficiente de dinero y que lo puedan empezar así, ¿no? Entonces, la mayoría de los negocios, incluso de los grandes negocios, este, hasta los negocios que tiene Slim y todo, todos iniciaron, pues con inversionistas, ¿sí?, con alguien que les prestó el dinero. Los millonarios de ahora no creen que fueron millonarios, ya venían siendo millonarios de antes, ¿no? Muchos empezaron pidiendo prestado, el mismo Steve Jobs empezó, está en su garage, ¿no?, y también empezó, este, con inversionistas y tanto es así que lo sacaron de su misma empresa que él creó, ¿sale? O sea, lo votaron, ya no sirve, está buena tus ideas en un principio, pero ahora ya no. Y tuvo que revolucionarse y regresar y comprar su empresa de nuevo, ¿no?, más adelante. Entonces, este, eso pasa, ¿no? Y por eso es que es muy, muy importante a veces tener en cuenta eso, ¿no? Y como les dije el otro día, si nosotros no estamos convencidos del proyecto y no lo plasmamos, menos el inversionista, o sea, tengan la seguridad de que, y el inversionista puede ser el banco, puede ser alguien que conozcan que tiene dinero, que les puede prestar, ¿sí? Pero al final, todos los que tienen dinero lo que quieren es que su dinero regrese con toda la seguridad y que además les genere ganancias, ¿sale? Entonces, cuando creamos un negocio, en un inicio muchas veces está generando ganancias para que creó el negocio como para el inversionista, ¿no? Este, eso, 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 ténganlo en cuenta porque puedes van a decir, ah, pues ya estoy recibiendo ingresos y no sé qué. Sí, pero tienes deudas que pagar, ¿no? Entonces, y además las deudas que pagar también tienen ciertos intereses y eso tiene que estar bien, bien plasmado, bien, bien estructurado, ¿sí? Para que al final no haya ningún problema y se pueda hacer. No le digo eso, lo vamos a ver en la parte financiera también. Bueno, vamos a pasar al siguiente y ahora porque no pasó. Ahí está. Entonces, el estudio de mercado trata de determinar el espacio que ocupa el bien o el servicio en el mercado específico, ¿no? Como biólogos, todo mundo entiende lo que es el nicho ecológico. Y a ver, Octavio, ¿qué es el nicho ecológico? Y van a decir, esto no es de biología, pero somos biólogos, así que. Además de llevar una ecología a ustedes. Octavio, ¿estás ahí? Sí, lo que yo recuerdo sería como el lugar que ocupa una determinada especie o un conjunto de individuos, por decirlo así. Sí, lo que yo recuerdo. Ok, exactamente. Es el lugar que ocupa, sí, una especie o conjunto de individuos. Muy bien. A ver, este, Guillermo Pérez. ¿Qué recuerdas del nicho ecológico? Y les voy a decir luego porque tiene razón, tiene que ver con esto. ¿Y hermanos por acá? Bueno, vamos a pasar con Cecilia a ver si, ¿qué es el nicho ecológico? Como había dicho mi compañero, que es donde interactúan diversas especies, pero también como organismos, digo, también hay factores tanto bióticos como abióticos en interacción. Ok, perfecto, ¿no? Y entonces, muy bien. El nicho, ya lo comentaron, ¿no? Es el lugar que ocupa precisamente una especie en un ecosistema y que tiene que ver mucho con las interacciones que tiene, bien lo decía Cecilia, con el resto de los organismos y además con las variables ambientales que hay en ese lugar, no en ese ambiente. Muy bien. En el caso del espacio que ocupa un producto o un servicio, es muy similar, ¿no? Ok, a ver, tu producto, ¿qué demanda va a satisfacer? ¿Sí? O sea, ¿cuál es lo que está pidiendo la sociedad? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde lo vas a ubicar? ¿No? Es el espacio que va a ocupar directamente, ¿no? O el producto o el servicio. Ah, pues yo voy a crear un nuevo, este, es más, voy a crear una bebida energética a base de muchos replantitos que encontré, que descubrí porque me gusta mucho la botánica y sobre todo la etnobotánica y sé que las personas lo utilizan para esto y entonces, ok, ah, bueno, pues ya tiene ahí un nicho precisamente, ¿no? Y también se le conoce como el nicho del producto, ¿sale? O en el caso que fuera un servicio. Por eso les digo que tiene mucho que ver y algo muy importante es que muchas veces los biólogos, y esto pasa mucho, son muy buenos administradores, ¿sí? Y van a decir, ¿cómo que son buenos administradores si no estudiaron para administración? Un buen biólogo entiende desde lo que es un, obviamente una célula que está formada por diferentes organelos, cómo está estructurada en un tejido, ¿sí? Y luego cómo funciona como órganos hasta dar origen a todo un organismo, ¿no? Sistemas y el organismo. Y muchas veces una empresa funciona así, o sea, el biólogo lo ve precisamente como, como uno, como un ser vivo, como un ente, como un organismo y que todo funciona. En un organismo todo, todo el conjunto de células, órganos, tejidos, aparatos y sistemas funcionan en beneficio del cuerpo, del todo, ¿sí? No solamente, este, en beneficio de uno, sino en beneficio de, de todos. Y entonces, si de repente mi riñón dijera, ah, pues ya no va a funcionar, la verdad es que ya me cayó mal, esto es nomás me pasa en agua con, este, ¿cómo se llama? Con una cantidad excesiva de nitratos y todo, y luego tengo que eliminarlo, ¿no? Ya no. Pues obviamente que genera un problema que afecta a todos, ¿no? Y entonces, por esa razón les digo, muchas veces los biólogos son tan buenos administradores, porque entienden el, el global, ¿no? Y que todo va hacia algo que es el bien de la empresa, ¿sí? O sea, no, no voy a ver que le vaya bien nada más a esta parte o a este componente de mi empresa. No, tiene que irle bien al conjunto total, ¿no? Porque eso es, digo, y en biología eso se conoce como homeostasis, este, que todo está equilibrado, ¿sí? Y, y por, y en una empresa, digo, no le llamamos homeostasis, pero, este, se busca precisamente el equilibrio, ¿no? Y que todo funcione bien. También los ingenieros son muy buenos administradores, eso indudablemente, porque el ingeniero cuando hace una máquina, obviamente todo tiene que funcionar bien. Cualquier engrame que se eche a perder, eche a perder todo el resto, ¿no? Y lo mismo les digo, en el caso de una célula, en el caso de un tejido, un órgano barato, o sistema, pues, colapsa, ¿sí? Y lo mismo le puede pasar a la empresa, que colapse, ¿no? Entonces, eso siempre tenganlo y van a ver que les va a ir muy bien, ¿no? Este, no vean, vean tanto de manera general la empresa, ¿sí? O sea, hay que tener esas capacidades, ¿no? Tener la capacidad de ver la empresa desde el punto de vista muy general, y eso está un poquito afuera y lo veo, hasta ver de manera muy particular, muy específica, cada uno de esos componentes, y que todos estos funcionen perfectamente, correctamente. De nada sirve que la parte de producción esté funcionando muy bien, y esté produciendo el producto X, y la parte de comercialización, pues, no funcione, ¿no? Entonces, esto vamos a emitir a Guillermo. Ok, ya está aquí otra vez. Este, entonces, eso, este, digo, eso, pues, eso es importante, ¿no? Y entonces, ¿no? Este, profe, perdona que, perdona que lo interrumpa, lo que pasa es que con mi cuenta del Omnicatch, ya no me deja ingresar las clases, me sacó, y ahorita que intenté, y pues ya no pude ingresar con esta cuenta. Ah, órale. Bueno, este, todos los, chécalo en la siguiente. Ok, por favor, gracias. Órale. Bueno, y este, ¿qué entendemos por espacio? Bueno, la necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto o servicio en un área delimitada. También se identifica la empresa productora o prestadores de servicio y las condiciones en que este se está suministrando el bien o el servicio y el régimen de formación del precio y de la manera como llega el producto de una empresa productora a los consumidores y usuarios, ¿no? O sea, todo eso es lo que, al final de cuentas, es el espacio para una empresa, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, si lo vemos de manera análoga, pues es muy similar a lo que sería el espacio o el nicho de una, este, de una especie, ¿no? Este, en ecología, ¿no? Y, pues, al final de cuentas, la especie X va a tener su función. Y una empresa tiene una función en la sociedad también, no para eso se creó, ¿sale? Hasta las empresas, este, digo, ilegales que usan mercenarios para matar a gente, pues tienen una función porque hay una demanda, ¿sí? Si no, no estarían, no funcionarían. Este, también la, los que producen drogas, los que producen las armas, lo que quieran, ¿no? Si hay demanda, obviamente va a funcionar. Claro, hay empresas que son ilícitas, por ahí viene su nombre, este, que no son completamente, o no son legales, este, pero, pero, pero existen por el hecho de haber demanda. Si nadie consumiera cocaína en el mundo, pues, ¿para qué la produces? No tiene ningún sentido producirla. Ah, pero si ya creamos, si ya creamos clientes cautivos y los tenemos aquí que todo el tiempo lo demandan, pues, entonces, ya, o sea, ya está el negocio, ¿no? Y esa es la clave de muchos, este, muchos negocios, ¿no? Vuelvo a repetir, ilícitos o ilícitos también, ¿no? Bueno, y para, para terminar el día de hoy, para no hacer tan larga esta sesión, vamos a terminar ya con, de manera general, ¿cuál es la estructura del estudio de mercado, ¿no? Entonces, estudio de mercado, análisis de mercado, exactamente lo mismo, no, no, no se confunda. Vamos a tener cuatro grandes componentes y, pues, les dije en un principio, ¿qué era el estudio de mercado, el análisis de la oferta y la demanda? Pues, obviamente, tiene que ir incluida la oferta, hacer un análisis de lo que se ofrece, vuelvo a repetir, no creo que estemos creando un producto nuevo o ofreciendo algún servicio nuevo, ¿no? Bueno, tiene que haber, ya, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ofrece? De la demanda, pues, ¿quién lo demanda, sí? En realidad hay gente que sí le interesa o no, y eso, les digo, lo vamos a ver de, hay dos maneras, son las fuentes primarias y fuentes secundarias que ya les comentaré en su momento y que las van a utilizar ustedes para su trabajo. El análisis de los precios, esto tiene mucho que ver, digo, con estos dos podemos salir, pero bueno, el análisis de los precios tiene que ver directamente con la oferta, ¿no? Este, aunque tiene su apartado especial, ¿por qué? Porque es lo que hablábamos hace rato cuando hablamos del Ferrari y del Nissan, ¿no? Si queremos ponerle un precio exorbitante, pues, simplemente no va a funcionar, ¿no? Y el análisis de la comercialización. Este último es siempre y cuando estemos hablando básicamente de productos, aunque esta comercialización engloba mucho más que simplemente, ok, te lo vendo, te lo llevo, o te lo entrego hacia el lugar, sino también tiene que ver mucho con, este, el caso de la publicidad y todo, ¿no? Mercadotecnia, básicamente, que esté alrededor de eso, ¿sale? Entonces, también, por eso también involucra a los servicios. Y todo esto, ¿sí? El análisis de la oferta, la demanda, precios y comercialización, nos lleva a algo que son finalmente las conclusiones del análisis de mercado. Aquí vamos a tener ya, y este, el hecho de que lleguemos a una conclusión, tal vez, este, pues, de que no nos funciona, pues, hay que ver qué es lo que no está funcionando, ¿no? Tal vez los precios que estamos poniendo son, este, muy elevados, y eso hace que ya no funcione. Si lo corregimos acá, pues, simplemente funciona, ¿no? Este, porque ese es el primer estudio formal que tiene la evaluación de proyectos, ¿sale? Es, ahora, si de aquí no pasa, pues, es probable que los otros, pues, ya no avancen, ¿no? Si ya pasa este, pues, vamos al siguiente, ¿sí? Los estudios financieros y todo, el social, el ambiental. Incluso, les digo, muchos libros ni siquiera hablan del estudio ambiental, pero es algo que ya cada vez más, este, más gobiernos lo piden, ¿no? Hay ya diferentes, este, rubros de negocios que es esencial, indispensable, necesario e insalvable un estudio ambiental, ¿sí? El famoso de la evaluación de impacto ambiental. En otros casos, pues, no, no es tan importante, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, bueno, estamos hablando con biólogos y por eso sí lo vamos a ver de manera general también, ¿no? Pero si de aquí no pasamos, pues, imagínense, ya no podemos seguir, ¿sale? Entonces, esto es lo primero que tenemos que solventar, que salvar y que las conclusiones del análisis del mercado al final nos digan, pues, es viable, adelante, este... Pero además también nos va a decir cómo, ¿no? O sea, porque yo les decía yo hace rato, yo quiero producir mil productos al día. No, pues, con mil productos al día no, porque solamente te compra el mercado 200. Ah, bueno, pero si lo hago con 200, entonces, ¿sí va a ser viable? Pues, sí, porque entonces, porque ya el estudio te dijo que solo vas a comercializar 200, ¿no? Y eso, cuando ustedes lo vean, ah, bueno, es que yo decía mil, pero porque me crees millonario muy rápido, pero bueno, voy a empezar con 200, está bien. Eso ya me hace una correda financiera más adelante completamente diferente que me lo hubiera hecho con mil, ¿sí? Entonces, ya estoy trabajando con números más reales que los que yo simplemente supondría por mi ilusión o mis ganas de, ¿cómo se llama? De hacer el proyecto, ¿no? Y como lo menciona Baca Urbina en la parte ahí de su libro, muchas veces la ilusión no es tan buena consejera, ¿sale? Hay que ser objetivos. Y claro que hay que tener ilusión por hacer algo, pero la ilusión por sí sola se puede llevar a un fracaso. La ilusión tiene que ir acompañada de estudios que te garanticen que eso va a funcionar correcta y adecuadamente. Si esto no es así, pues puedes fracasar, ¿no? Y entonces pasar a la otra parte de la ilusión que se llama la desilusión, ¿no? Y crearte un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Alguien? Muy bien, Guillermo. Bueno, jóvenes, aquí le vamos a dejar. Igual le espero, obviamente, digo, no habíamos tenido ningún contratiempo, pero, pues sí, a mí me llaman. Si ustedes saben y algunos me conocen, estoy en 20 comités y me llaman para muchas cosas. Aparte, soy el coordinador de investigación de posgrado y entonces hay de todo, ¿no? Pero, digo, en la mayoría, lo posible, vamos a evitar empezar más tarde, ¿no? Empezar a tiempo. Y también, como se los dije desde un principio, nunca, nunca vamos a tener las tres horas, ¿sale? O sea, también es muy cansado. Bueno, jóvenes, pues yo me voy a comer. Ustedes si ya comieron, buen provecho. Y si no, pues también vayan a comer. Bueno, cuídense y suben su trabajo. Este, ya en el transcurso de hoy y mañana ya les envío comentarios respecto a su, este, estudio de prefactibilidad. Si no me recuerdo, así se llamaba. Este, sí, prefactibilidad. Este, y bueno, ya vayan, tienen hasta el 4 de septiembre, no se les olvide para lo del nombre y el logo de la empresa. No tiene que ser, como les dije, uno profesional, o sea, pero sí tiene que haber, ¿ok? Pueden tomar uno, digo, tampoco vayan a copiar uno descaradamente y lo ponen exactamente igual, ¿no? Pero, pues pueden tomar ahí. Entonces, es que el mío es un gatito, pues tomo un gatito por allá y luego lo recorto, le hago de cierta forma, que se vea un poquito diferente a como estaba y luego le pongo acá el logo de la empresa y listo, ¿no? Ya les dije, ni es el definitivo ni nada, pero ni tampoco tiene que ser 100% profesional, pero tiene que haber, ¿sí? Esa es la diferencia entre hay algo y no hay nada, ¿no? Entonces, voy a calificar, obviamente, pues, lo que haya y, no, dado que no estamos en ninguna clase de diseño gráfico, pues tampoco les voy a calificar, ah, mira, pero el tuyo está medio pixelado y se ve feo y te voy a poner 6. No. Este, digo, quien tenga creatividad, pues hará uno más bonito y eso ya es indudable. Este, pero, pero sí, sí haganlo, ¿no? Y ya vayan trabajando con eso y vamos a seguir avanzando, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.